¿Qué es la calidad de vida en la última etapa? Por ello se están buscando diversos biomarcadores que nos permitan entender mejor cómo envejecemos. En este sentido nosotras proponemos como biomarcador el sistema Cloto FGF para poder identificar a aquellas personas con un envejecimiento acelerado. El objetivo de nuestro estudio ha consistido en determinar los niveles circulantes de alfa y beta Cloto en pacientes y personas mayores de 65 años para poder evaluar su utilidad como biomarcador y así permitirnos identificar a aquellas personas con riesgo de envejecimiento acelerado. Para ello se han reclutado 242 participantes los cuales firmaron un consentimiento informado y rellenaron diversos cuestionarios. De la misma manera se recogieron muestras de sangre de los participantes para poder analizar los niveles de alfa y beta Cloto en plasma. Esto se realizó mediante kits de ELISA y una vez recopilados todos los resultados se analizaron con el programa estadístico SPSS considerando como significativos aquellos con una P menor de 0,05. Los principales resultados de nuestro estudio han sido encontrar una disminución en los niveles de Cloto que principalmente pueden venir causados por la elevada edad de nuestros participantes. También podrían haber estado causados por el tabaquismo pero esto no ha sido el caso concreto de nuestro estudio puesto que más del 70% de los participantes no fuman. En este sentido también se han estudiado otras variables como por ejemplo la suplementación con vitamina D sin embargo en ninguna de ellas se han encontrado diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la calidad de vida y la salud de los participantes sí que es verdad que podrían haber estado mermadas por el sobrepeso y la obesidad ya que han tenido una gran incidencia en nuestro estudio en concreto un 75%. También podrían haber alterado y llegado a mermar la salud y la calidad de nuestros participantes el alto consumo de fármacos. Para poder evaluar con mayor eficacia la utilidad de Cloto como biomarcador se necesitan más estudios en los cuales podríamos incluir el análisis de los niveles plasmáticos de los FGFs, los factores de crecimiento que también están implicados en este sistema endocrino, así como los factores genéticos que podrían alterar la funcionalidad de todas estas moléculas. Gracias por ver el video.